Lo importante que estábamos mandatados por la Asamblea eran los rumores, comentarios que había sobre la situación económico-financiera de la Intendencia. En realidad lo que a nosotros como sindicato nos interesa y el mandato que teníamos era saber cómo estaba por el tema sueldos, si había peligro o no por los sueldos. Y lo que necesitábamos era la palabra del Intendente, quien se comprometió y dio su palabra de que los sueldos están totalmente asegurados, que no corre riesgo de ninguna especie. Y nos vamos a quedar con eso, es la palabra del Intendente. Así que en ese sentido nos vamos tranquilos. ¿Qué otras conclusiones hay? Porque ustedes hicieron otros planteamientos. Sí. Centro Médico, que dicho sea de paso, estábamos planteando la mejora, ahora se agarró el Médico, porque en realidad la Administración con su delegado no cumplía, suspendía las reuniones. Y adiós se levantó, porque en realidad no podemos estar participando de una comisión en la cual lo único que hacemos es poner fecha de reunión y cuando nos vamos a reunir se levantan o nos dejan plantados. El gremio planteó algunas situaciones referidas al maltrato de funcionarios y de mandos medios. ¿Qué se pudo hablar con el Intendente sobre ese tema en concreto? Planteamos todo. Lo que no planteamos fueron los nombres de las personas, obviamente para reservarlos, pero planteamos situaciones concretas que se van a investigar. ¿Cuántos casos son? Y bueno, si vamos en número, no, yo diría en reparticiones. Hay tres o cuatro reparticiones, alguna que no es inclusive de Florida, donde los mandos medios piensan que mandar significa de alguna manera andar con un palo obligando a los funcionarios de una forma que no corresponde. De esto tenemos documentación, tenemos pruebas para aportar. Y bueno, no se trata solamente de tomar medidas represivas, sino que se termine. Y que muchas veces esto pasa porque en los lugares en los que se expone a personas no están capacitadas para hacer el mando. Pasa por ahí. El tema de la terminal, ¿de qué quedó esa incidencia de discriminación? No sabemos. No sabemos. Sabemos que hay un proceso de investigación todavía que no ha terminado, todavía. Creo que alguna sanción hubo, pero creo que el tema sigue todavía y no ha terminado. Este tema no fue tratado hoy. No, no porque está en la órbita jurídica y no ha terminado. El tema de la...